Hola, buenos días En la especie humana se dan una gran variedad de tipos de personas Afortunadamente, porque eso hay que que podamos lograr muchas cosas interesantes Y a veces algunas que nos parecen verdaderas locuras Por ejemplo, a veces no comprendemos por qué hay personas que les gusta ir a escalar montañas Donde se pueden quedar congelados, donde corren grandes peligros No entendemos por qué se les ocurre hacer cosas muy riesgosas Y ahora con los viajes espaciales También ya hay muchos que están apuntando para ir a Marte Y hacer ese tipo de viajes en los cuales va a ser muy incómodo Muy riesgoso Y que uno nos explica Por qué quieren dejar un planeta tan bonito como la Tierra Cuando que aquí hay muchas cosas interesantes que todavía podemos hacer Muchas cosas importantes que debemos de hacer Y en los cuales invertiríamos mucho menos capital Mucho menos esfuerzo Y seguramente podríamos lograr grandes avances Para combatir la injusticia, el hambre En todos esos países donde ahora hay millones de niños que están a punto de morir Millones de seres humanos que están padeciendo por la miseria Pero así somos Somos muy muy extraños Y nos vamos adaptando según las circunstancias En lugar de hacer las cosas para que se cambie Pero tal parece que no hay ni la capacidad Ni la voluntad para hacerlo Hablando de la capacidad Siempre hemos presumido que somos muy inteligentes Pero las evidencias nos demuestran lo contrario Aún no hemos podido Encontrar las fórmulas para mantener la paz Para vivir en armonía Para realmente aceptar las diferencias Y ser una raza De la cual podamos sentirnos verdaderamente orgullosos Ciertamente alcanzamos muchos avances En la ciencia, en la tecnología Pero eso no es suficiente Cuando se tiene Por un lado Tanta riqueza Y por el otro Tanta miseria Así que Pensemos En ello Los jóvenes Esta generación Que está avanzando Que está llegando a ocupar los lugares importantes Espero que puedan lograr Que esto Mejore Por lo pronto Aquí les dejo algunas imágenes Para que Se diviertan un poco Y al mismo tiempo Mediten Sobre Este tema Como siempre Les deseo lo mejor Que la pasen Muy pero muy bien Y hasta la vista 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.